Le llaman la Perla Tapatía, su nombre es Guadalajara, la ciudad que el próximo 14 de febrero cumple 475 años de existencia, representada a través de sus emblemas, la poesía de Enrique González Martínez, Luis Barragán y su arquitectura, la pintura de Gabriel Flores García, sin olvidar a Trino y su caricatura. Pero existe otro símbolo en la ciudad al que se le dedican dos días completos al año y quizá alguno más para su celebración. Ese día llegó el sábado 11 de febrero del 2017. Ese día es el Día de Clásico. El amor a los colores pues simplemente divide la ciudad. Vivir el fútbol en Guadalajara tiene como único requisito elegir los colores a defender, el rojinegro del Atlas o el rojiblanco de las Chivas. Y ello implica decidir de qué lado de la ciudad te situarás, ya que como cualquier lucha civil, hay territorios que le pertenecen a uno y a otro. La división de la ciudad se hace manifiesto a la hora de la llegada. Cuando cada quien ocupa el espacio que les pertenece y desde su lugar, ambos buscan imponer las bases de su ideología. Construyendo los acordes de una misma canción, la sinfonía del fútbol. Reviviendo los hechos que históricamente han marcado la rivalidad. El nuevo capítulo de este relato infinito, que como otros desató pasión. ¡Si hay lejos de basura, c******! ¡Esvergonzado! Tuvo goles. Se generó tristeza, provocó el júbilo de los que alguna vez fueron locales, haciendo sentir que todavía no se han ido y que las paredes de este estadio aún guardan un poco de ellos. ¡Suscríbete!